Bueno, vamos a conocer ahora la historia de un estudiante mendocino de 24 años y tiene que ver con este proyecto que va a presentar a nivel internacional. Le vamos a agradecer a Sebastián Llaver, quien está en contacto con nosotros, para que nos cuente sobre este trabajo que va a presentar en los próximos días. Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por este tiempo y bienvenido arriba a Santa Fe. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme hoy. Bueno, contanos en esta parte de la Argentina, ¿en qué consiste tu proyecto? ¿Dónde lo vas a presentar? ¿Cómo nació? Bien, el proyecto consiste en la planificación de la construcción y operación de plantas de compostaje de escala industrial como método de aprovechamiento de residuos provenientes de la agroindustria. Porque, bueno, en la provincia de Mendoza es una de las principales actividades económicas, lo que es la industria vitivinícola y la industria agroindustrial en general. Por lo tanto, uno de los productos secundarios de estas actividades es que se generan justamente enormes cantidades de residuos orgánicos que por el momento no se están aprovechando y terminan abandonados en campos abiertos o terminan siendo llevados a vertederos, generando también una problemática ambiental. Y desde allí nace este proyecto que has materializado y que vas a presentar el próximo año allí en esta cumbre ambiental latinoamericana. Sí, es correcto. Este proyecto justamente nace con la idea de buscar alternativas para el manejo de todos estos residuos que se generan, logrando transformarlos en un producto de valor. En este caso, en compost, que puede utilizarse luego como un fertilizante orgánico y puede utilizarse por las mismas empresas en sus propias fincas o bien pueden comercializarlo generando como un nuevo producto de venta para estas empresas. Bueno, ¿y qué se siente que tu proyecto con este trabajo que has hecho no solamente para mejorar la calidad de vida de los mendocinos sino también para darle un tratamiento a los residuos haya sido elegido, seleccionado para ser presentado en esta cumbre latinoamericana? Bueno, me siento por supuesto muy orgulloso de poder representar a mi facultad y también a mi universidad en este evento tan grande y también siento una gran alegría de poder compartir este proyecto que está también vinculado con mi vecina de grado poder compartirlo con otros estudiantes relacionados o vinculados a la problemática ambiental. De esta forma también se van enriqueciendo todas las personas, los demás estudiantes de las distintas regiones y yo también, por supuesto, logro enriquecerme de los proyectos creados a partir de las problemáticas de otras regiones. Sebastián, ¿cuánto tiempo te llevó el trabajo de este proyecto? Bien, es difícil decir un tiempo exacto porque este año, con la particularidad que hemos tenido de la cuarentena, se me ha hecho muy complicado avanzar, el proyecto no está terminado, si bien está muy avanzado, faltan algunas cosas, algunos detalles por ver y bueno, este año ha complicado bastante el poder avanzar y finalizar el proyecto. Hoy hablabas de que se pueden utilizar en fertilizantes, pero ¿cuáles son los beneficios que tiene el compost? Bien, el compost tiene muchos beneficios sobre el suelo, entre otras cosas, mejora el contenido de materia orgánica, acá en la provincia de Mendoza es muy, muy bajo el contenido de materia orgánica en el suelo, también es fuente de carbono, nitrógeno y de otros nutrientes, mejora también la estructura del suelo y incrementa la actividad microbiológica, es decir, trae múltiples beneficios al suelo. Además, a diferencia de otros fertilizantes, como pueden ser, por ejemplo, los fertilizantes químicos, el compost es más estable en el tiempo, esto significa que, digamos, que libera sus nutrientes más lentamente que fertilizantes orgánicos, pero persiste en el tiempo, a diferencia de fertilizantes químicos, por ejemplo, que dejan en disponibilidad los nutrientes inmediatamente, pero luego estos nutrientes rápidamente dejan de estar disponibles, ya sean porque percoran a profundidad o porque vuelven a la atmósfera por evaporación. Sebastián, ¿ya se han hecho pruebas? ¿Con el compost, no, en mi proyecto en particular no, porque se está manejando más bien el punto de vista teórico, ya después que se ha llegado a la práctica, depende por supuesto de la empresa con la que yo estoy trabajando, y bueno, las demás empresas de la región, si quieren luego participar, invertir en el proyecto, porque realmente es un proyecto que requiere una inversión bastante grande para poder iniciar, pero que luego tiene beneficios económicos, ya sea si se va a comercializar después el producto, o si incluso no se comercializa y se emplea en sus propias fincas, se reducen también costos de, como te decía, inversión en fertilizantes químicos, o el costo de transporte y tratamiento de los residuos que se generan, porque las empresas, por supuesto, tienen que pagar para que estos residuos sean transportados y colocados o llevados a un vertedero, o que su disposición final sea adecuada. Sebastián, ¿y cómo llega esta posibilidad de poder presentar este proyecto que decía forma parte de tu tesina en esta cumbre latinoamericana? Bueno, realmente yo me enteré de las convocatorias de la cumbre gracias a mi profesor y director de tesis, el doctor Peter Thomas, que, por supuesto, también me ha ayudado un montón con el proyecto, me ha ayudado también con mi tesina de grado, le agradezco un montón, y me pareció cuando me enteré de esta cumbre una oportunidad muy, muy buena, realmente no podía desaprovecharla, así que tenía que convocarme a ver si con suerte llegaban a elegirme de delegado, y bueno, he tenido también esa suerte de poder participar en un proyecto como este, en un evento como este. En este mismo mes, en octubre, pero del año 2021, tal vez de manera presencial o a través de la virtualidad, según como lo permita el COVID, vas a estar presentando tu proyecto. Sí, la tercera cumbre ambiental de estudiantes de Latinoamérica se dividió en dos etapas, podría decirse, en una primera fue un entorno virtual, que fue durante este mes de octubre de este año, en la cual se hicieron debates virtuales y se hicieron paneles virtuales, en las cuales, por supuesto, los delegados estuvimos escuchando a diferentes profesionales de las diferentes temáticas, y luego debatiendo los temas que se trataron. Ya el año que viene, como bien decían, el evento pasa a ser presencial en la provincia de Buenos Aires, particularmente en la Universidad de Buenos Aires, en la cual nuevamente van a haber talleres, van a haber paneles, y además los delegados vamos a tener la oportunidad de compartir los proyectos en los que hemos participado en nuestras respectivas regiones. Sebastián, muchísimas gracias por este tiempo, por habernos contado en esta parte de la Argentina sobre tu proyecto, y la verdad que felicitaciones, e imagino la ansiedad para llegar al mes de octubre del próximo año para poder presentar este proyecto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta pronto.